Doña Esperanza es para ver si podemos arreglar esas conexiones porque eso está muy peligroso y la gente me está diciendo eso. Y pues además, Dios no lo quiera, una explosión, un incendio. ¿Y es que usted cree que yo tengo mucha plata? Eso no le pongamos cuidado a los comentarios de la gente. Eso es pura envidia y además no tenemos dinero. Pues Doña Esperanza, yo sé. Yo sé, pero pues igual todo trabajo tiene un riesgo y pues eso es importante arreglarlo. Hay que comprar unos delantales, unos limpiones, unas pinzas. Además, aprovechar ahorita que nos está yendo bien, Doña Esperanza. Eso dejemos así que Dios nos da más de eso y nos protege más. Sí, pues Dios también dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y me tocó trabajar en condiciones difíciles arriesgando mi vida. Por ejemplo, yo pensaba en esos cambios de clima que un ratico llueve y otro ratico hace sol. Y además, como esas jornadas eran tan largas, yo llegaba a la casa con esa espalda y esos pies que me dolían. Y mi carita toda reseca, pues ahí el sol, la lluvia. No, pues era trabajar un ratico más así, vea eso. Y Dios, señor mío, que no vaya a pasar nada con estos riesgos. Sí, vea, Angelito, nada pudo hacer. Es que así toca cuando no hay más. Y encima de todo se pega en un cable pelado. No, 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 no. Ay, mire, ¿sabe qué, satanasa? Yo sí creo que nadie debería trabajar en esas condiciones. Y espérese, que el que ríe de último, no ríe mejor, ¿o yo? Pues eso está por verte. Pues esto. Uy, tranquila, tranquila que nosotros íbamos a solucionar esto, ¿yo? Papá, ¿vamos a convencer a la dueña o qué? Ya. Bueno, dice que a su tiempo. Y como yo le dije a doña Esperanza, Diosito dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo le reuní unos pesitos y le dije al vecino que por favor me arreglara las conexiones. También me compró un parasol, para protegerme del sol y de la lluvia. Y un gorrito, pues, para protegerme la cara. Ay, además también me compró una sillita para descansar de vez en cuando, porque como las jornadas eran tan largas. Hasta que conocí a Milena. Ella me apoyó y me ayudó a entrar a un restaurante con mejores condiciones de pago, de horario, y pues menos peligroso. Pero yo nunca me olvidé de montar mi negocio. Entonces empecé a ahorrar y a ahorrar, hasta que me compré mis cositas, me compré mi cama y mi salvador. ¿Un salvador? Sí, el televisor. Gracias a él la niña y yo nos entretuvimos. Y un día viendo un canal, me di cuenta que existen programas del gobierno que ayudan a mujeres desplazadas como nosotros. Yo sí sabía que algo bueno tenía que suceder. Pero bueno, escuchemos. Y aprovechemos que la diabla también está escuchando. Pasó harto tiempo. Y entonces yo en el restaurante aprendí a manejar un negocio de comidas. Eso me animó a tener mi negocio de arepas mejor montado. Entonces yo empecé a pensar, ¿dónde nos podrían apoyar? Pues a nosotros las madres cabezas de familia. Y pasó el tiempo y me puse a averiguar y me inscribí al programa. Entonces seguí todas las instrucciones al pie de la letra y me dieron un papel que se llama plan de negocios. Y ellos fueron los que me dieron la platica pues para iniciar mi negocio. Pues Milena era muy bonita conmigo. Entonces un día me propuso que pusiéramos un negocio ahí en la casa de ella. Ella tenía como un parqueadero. Y entonces lo montamos y empezamos a trabajar. Pero nosotros eso era de noche y de día. Y eso terminamos con esa espalda. Y los pies puestos, nada. Tanta trabajadera. Pero pues no se empezó a irle bien. Eso es, mamita. Así es que se trabaja duro y parejo. Yo y de largo. Sin descanso. Además le va a tocar seguir trabajando de pie y agachándose. Recogiendo todas esas cositas que están por ahí tiradas, mamita. Ay, pobrecita. Eso le va a causar un dolor en la espalda. ¡Muy ya! ¡Silencio! ¿Usted no se está dando cuenta que esas posiciones que está asumiendo Bernarda le están acarreando problemas osteomusculares y hernias? O sea, es considerada. ¡Diabla! Bernarda. Bernarda. Tienes que mantener una silla aquí en tu puesto de trabajo para que puedas descansar. ¡Trampa! Bernarda. Ay, no, mi lenita. Yo me voy a sentar un rato porque es que... Mira, además, tienes que hacer pausas en tu jornada laboral. Pero no cualquier tipo de pausa. Tienes que hacer pausas activas. Realizar ejercicios que te permitan renovar tu energía. Es necesario, corazón, que pongas durante la jornada laboral a descansar a tus músculos. Es necesario. Eso. Descansa. Descansa. Eso. Brazitos arriba. ¿Sabes? No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Sabes? Sí es. 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 Tamposo, ángel. Tamposo. Sí, es que hay que tener real. Tamposo. Todos necesitan relajarse. Todos necesitan descansar. Es la única forma de garantizar una excelente salud mental, física y sobre todo espiritual. ¿Sabes cómo se logra eso? Mire, uno, con una excelente alimentación balanceada. Dos, eliminando hábitos perniciosos como el cigarrillo y el licor. ¿Dónde estufo? Tres, una excelente higiene personal. Cuatro, evitando el estrés que tanto mal nos hace. Cinco, cinco, escuche bien. Utilizar el tiempo libre en actividades recreativas que den alegría. Y seis, lo más importante, una bellísima y armoniosa relación en pareja y sobre todo una excelente educación sexual. Hoy hemos aprendido a través de todas las historias que ustedes nos han contado, del nuevo rol de la mujer, la jefa de hogar y sus implicaciones. Asimismo, hemos aprendido que los oficios que desempeñamos cada una traen consigo riesgos que pueden perjudicar nuestra salud y nuestro trabajo. Por eso es que debemos tomar las medidas necesarias. Señoras, es importante cambiar nuestros estilos de vida. Dejar atrás todas esas costumbres que nos están afectando. Si no cuidamos nuestra salud física y mental, no vamos a poder trabajar. A ustedes, mil gracias por haber asistido a este taller y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Los riesgos mecánicos pueden producir cortadas, golpes y machucones. Para prevenirlos, hay que revisar que las herramientas se encuentran en perfecto estado, utilizar guantes de carnaza y utilizar fundas para las herramientas cortopunzantes. Los riesgos físicos, como la radiación solar y las lluvias, pueden producir insolaciones, enfermedades respiratorias y cutáneas. Para prevenirlas, hay que utilizar parasoles, protectores solares y sombreros de ala ancha. Los riesgos ergonómicos pueden producir lesiones osteomusculares. Para prevenirlas, hay que utilizar sillas ergonómicas, realizar cambios de postura durante la jornada, cambiando de pie y sentada, e incluir pausas de descanso. Los riesgos eléctricos pueden producir electrocuciones. Para prevenirlas, hay que arreglar las conexiones defectuosas y cables descubiertos. Los riesgos biológicos de saneamiento básico pueden producir enfermedades infecciosas. Para prevenirlas, hay que mantener los sitios de trabajo en orden y aseados, mantener una buena higiene personal, las batas limpias, los guantes y los tapabocas, y una disposición adecuada de basuras. Así como Bernarda logró salir adelante y ahí tiene un negocio próspero, cualquier mujer en situación de desplazamiento también puede hacerlo. Lo más importante es que se cuiden. La vida es sagrada y es solo una. Acudan a entidades especializadas y capacítense sobre la prevención de riesgos profesionales y enfermedades laborales. Las direcciones de protección social pueden ser un buen inicio para averiguar sobre la prevención de riesgos profesionales. Cuídense, que mi papito lindo las continúe bendiciendo. Gracias. Gracias. Gracias.